Me pongo imponio cuando estoy ajumao, picao. Me vuelve loco, tu mahón apretao. Con ese distro colorado, bien horcao. Me tienen gatozao, pero no caigo en pescao. Ellos tienen chula, pero no hablan nuncao. No sé qué carao, el puerto está guillao. El que dice que es un rato, pero tu ojo es un batalao. Al que se ponga fruto, me lo llevo el quedao. Par de, pa' que se oriente lo hago en el guau. Vamo' hasta abajo, pa' meterle pescao. Si te toca el dibujo, el dibujo es crema y cacao. Pa' que llegó el dibujo es ordenao. Buscarte un par de, taña, pa', 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 Buscarte un par de, taña, pa', 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 Buscarte un par de, taña, pa', 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 Buscarte un par de, taña. De nada le sirve, pues lo bueno la acompaña. Dale, chula, dale que es el caldo, que no importa, eh. Me quito el video, yo no lo diga, eh. Yo no sé con la que darte, pero si nos vamos a parte, soy seguro que tú va a querer quedarse con el burro, no es que yo soy un burro, pero voy a dejarte el zombie, no con vudú. Mírate que está lladito, jode con el talladito, mamabicho que no te va a ganar, mi hipo. el único que tiene golpe bala, tu frontera pero no ala, a la hora y la verdad te cagas, tu corta se queda gana y yo te acubero la carrera. Tiene la pistola pero no la ha usado, no se que para ahora, yo estoy guiado, te dice que nunca te lo pongo un batalao, al que se ponga puto que no llevo el pedao, cuando el pan se oriente no hago el guao, vamos hasta abajo, vamos a tener pesao. El local de Julio Huerta es el crema y cacao, cuando llegó el silo que es ordenao. Tu calma, tu parte de extraña, 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 tu parte de extraña. Deberia darme la gracia, que estaban apagado, apagado, de que el calde el negro aumentao, yo he vuelto con el teo, canzonando el sol la va a cuenta a mi, pero, vamos a hallauca, vamos a hallauca. DJ Gordy, oye, ponte la pausa, con el desorte. El desorte, oye, poniendo la caja de molde, le matemos con el chocan sol, wey.